Bueno, aquí te empiezan a poner fórmula ¿Pero primero el parabólico o el horizontal? ¿Pero primero el parabólico o el horizontal? ¿Ya lo hemos visto? ¿Cómo que va? Bueno, hemos visto el vertical Depende de cómo lo mires, el horizontal, ¿no? Te pones así tú un más horizontal Que no, que no, que esto, ¿cómo? Que esto, esto... O sea, te ponen fórmula No te explican nada y te dicen que calcules cosas Todo esto, el que ha hecho este libro, a ver, ¿cómo se llama? Lo voy a decir A ver Física y química, Santillana, se investiga, texto Francisco Barradas, Pedro Valera, Carmen Vidal No tenéis ni pa' joler a ideas, ¿vale? No se ponen fórmula, se enseñan a despejar la fórmula Están ahí despejadas Pero la gente con que se quedó Oye, me aprendo la fórmula y se hace el problema Tú la has intentado y has suspendido ¿Vale? Tiro parabólico Porque se explica las cosas No... Ah, no, es que... Yo con la fórmula ya... No, no funciona Tiro parabólico Es un tiro En el que tú tiras algo con un ángulo con respecto al suelo ¿Vale? Lo puedes tirar desde la punta de un... De una cantidad Cuidado, pero al final da igual Y no lo que cambia es la altura inicial Pero eso a mí ahora no me importa A mí me importa que es un... Un tiro compuesto por dos movimientos En el eje X no hay aceleración En el eje X Hay un movimiento rectilíneo uniforme Y en el eje Y Sí hay aceleración Movimiento rectilíneo uniforme Te acelerado ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí sí tira la gravedad Entonces lo primero que hay que hacer Lo que te dan es una velocidad inicial Y un ángulo ¿Vale? Y lo primero que hay que hacer Paso uno Convertir, calcular la velocidad inicial en X Y la velocidad inicial en Y Por... Esto sería Por trigonometría La velocidad inicial en X Es la velocidad inicial por el coseno del ángulo Y la velocidad inicial en Y Es la velocidad inicial por el seno del ángulo ¿Vale? Lo veo o no El seno del ángulo es cateto opuesto Partido de hipotenusa V0Y partido de V0 Es el seno del ángulo Entonces despejando V0Y es V0 por el seno del ángulo Y V0X es el cateto contiguo El coseno del cateto contiguo Partido de la hipotenusa De ahí se despeja eso ¿Vale? Luego Movimiento rectilíneo uniforme Que tiene una sola ecuación El espacio, la X Es la X inicial Que normalmente suele ser cero Más la velocidad inicial en X Por el tiempo Menos el tiempo inicial El tiempo inicial suele ser cero Y en el eje Y El movimiento rectilíneo Que tiene dos fórmulas Velocidad en Y Es la velocidad inicial en Y Que la tengo Más la aceleración por el tiempo La aceleración vamos a poner que es menos G O más G Teniendo en cuenta que G es negativo Pero voy a poner Más la aceleración por el tiempo La aceleración es menos G Y luego la altura La altura es la altura inicial Más la velocidad inicial en Y Por el tiempo Más un medio de la aceleración Por el tiempo al cuadrado Entonces a mi me hacen falta Que me den dos datos La velocidad inicial Vamos a suponer que lanzan un objeto A 30 metros por segundo Formando Vamos a poner 40 metros por segundo Formando un ángulo de 30 grados ¿Vale? Entonces yo lo primero que hago es No sé lo que me piden Ahora te diré lo que me piden Y yo lo voy a calcular Lo primero que calcula es La velocidad inicial en X La velocidad inicial en Y La velocidad inicial en X Es la velocidad inicial 40 por coseno de 30 Y en Y es 40 Por seno de 30 A ver si aprende yo Siete fórmulas Claro, claro Y luego Eso ha cambiado mucho la educación Pero muchísimo Muchísimo, muchísimo A mi antes me intentaban Explicar las cosas Como lo que tú dejes Ahora somos más tontos No, yo no he dicho eso Que os tratan Eso Os tratan Al revés Bueno, me acuerdo yo Que en el tercero de la de Eso no vi nada Del libro El maestro venía Ponía algo en la pizarra Y pasaba el resto de la clase Poniendo vídeos Lo que fuera Bueno Que no vimos nada No, yo no Yo no, Alba Ninguno A mi me han explicado todo Y además Me han obligado a pensar Te di cuatro fórmulas Aprendetelas Y ya en el examen Las sueltas Las usas Y ya No señor Esto no es Esto no es así Primero La velocidad inicial Segundo Yo sustituyo Los datos De la fórmula Y luego ya veré Lo que hago Con lo que me piden Voy a tomar El sistema de referencia Aquí Así que el espacio inicial Sería cero La velocidad en X 34,61 ¿Vale? Se va moviendo así Compone en sección en X Aquí no acelera Pero aquí se acelera Entonces va subiendo Y va bajando Y si tú compones Estos dos movimientos Te da esa curvita Y luego en el eje Y La velocidad en Y Es la velocidad inicial en Y Que es 20 Menos 10 Voy a poner 10 En vez de 9,8 ¿Vale? Y la altura Es la altura inicial Que es cero No la pongo Velocidad inicial en Y 20T Menos 5T cuadrada Un medio de 10 Con estas dos fórmulas Yo Con estas tres fórmulas Yo puedo hacer cualquier ejercicio ¿Cuántas fórmulas hay aquí? 1,2,3,4,5,6,7,8 Está bien De 8 a 3 Lo que se les pediré Altura máxima Luego Y luego te piden El alcance Que es donde llega ¿Vale? ¿Ok? Condición de altura máxima Que la velocidad en Y Sea cero ¿Ok? Pues si la velocidad en Y Es cero Yo trabajo con estas tres fórmulas Nada más No me hace falta ninguna Si la velocidad en Y Es cero Me queda que cero es igual A 20 Menos 10T Y T es igual a 2 segundos Y sabiendo la altura El tiempo Puedo calcular la Y Que es la altura máxima ¿Vale? Así que era 20 por 2 Menos 5 por 2 al cuadrado 20 metros Así que llega aquí a este punto A los 2 segundos Y esta altura es de 20 metros También puedo calcular la X ¿Vale? Y llega cuando ha recorrido 69,22 metros ¿Ok? Y luego te piden el alcance Que es cuando llega aquí Te pueden pedir otras cosas en medio Pero usa la misma fórmula La condición del alcance Es que la altura Es cero ¿Vale? Entonces Si la altura es cero Me queda que 20T Menos 5T cuadrado Igual a cero Y esto tiene dos soluciones Que T es igual a cero Que es cuando sale Que es verdad Que la altura es cero Y que T es igual a 4 segundos Que casualmente Coincide con el doble Del que llega Lógicamente Tiene que coincidir con el doble Si a la mitad Tiene que aquí Usar el otro tiempo Para llegar aquí La otra mitad Y al alcance sería la X Que sería 34,61 por 4 Pues todas esas 4 páginas Es para esto Que consiguen Poliarte más Y que no sepas Cuando es algo Extraordinariamente simple Lo único que te van a cambiar Es lo siguiente Si te lanzan Desde un acantilado Tienes que cambiar La altura inicial Pero ya está Es lo único Que te van a cambiar Lo único Lo único Lo demás Esto es igual Tengo que hacer Por favor Simplificar Pero ¿Qué pasa? Que si el libro Tiene más páginas Gana más dinero Es tan simple Como eso O sea Esto que estoy haciendo yo Que es hacer vídeo Y eso Vamos a hacer libro Que la gente gaste dinero En los libros En los vídeos no Entonces eso lo entienden ¿No? Eso lo entiende cualquiera Que tenga dos dedos de frente Para que vamos a hacer vídeo Si yo Hago un libro Y el libro Me lo van a pagar Los vídeos no voy a ganar Tanto dinero Pero con los libros Sí Entonces vamos a obligar A la gente a usar libro Primero vamos a obligar A la gente a usar libro Y segundo Vamos a hacerlo Con más páginas Y más líos Para que tenga más páginas Y para que cueste más Y ya está Es muy simple O sea Después de YouTube Los libros y eso Ya se podían dejar ¿Vale? Se podían Pero no ¿Por qué? Hay pasta Hay mucha gente interesada Mucha gente Mucha gente Hay Y las editoriales Que realmente Lo que quieren Es Ganar dinero Es absolutamente vergonzoso Lo que hacen con los libros Que cambia algo Cambian dos cositas Y dicen que el libro es nuevo Con lo cual ya tienes que comprar el nuevo Vamos Es absolutamente Editoriales Dais vergüenza ¿Vale? Dais vergüenza Soy un negocio Vamos Estar de las armas Es malo Hace armas Para que gente Mata a gente Pero ya lo de las editoriales Mucho peor